En el escándalo del 13 internacional, aquí comparto con Awil y todo su equipo. Hola muchachos, hola. Hola mi amor, ¿cómo te estás? Yo muy bien, háblame de tu carrera. Hay que decir que eres nueva en esto del merengue ya con tu proyecto, pero tienes un tiempo trabajando tanto en hoteles como en otras bandas. Háblame de tu trayectoria. Una trayectoria bastante amplia, pero ya con mi bebé yo tengo ahora solamente seis meses y está aquí para todas las personas. Awil y orquesta, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué te vamos a decir? ¿Que tú eres mambera o merenguera tradicional o que tú estás haciendo las dos cosas? Es que tienes las dos cosas. Si tú te pones a escuchar, tienes merengue, tienes ritmo y el ritmo es bastante acelerado, que es la única diferencia. Del merengue antiguo y el merengue de ahora es la velocidad. Ok, dime algo. ¿Tú vas a competir con las que están en el medio? Dígase Juliana, Fori, Yolayme, ¿verdad? Yo le pongo un manquito. Dime, ¿tú piensas competir o tú no estás en eso en tiradera? No estoy en eso. Voy para los hombres. La mujer era... Estoy en los hombres. Estoy en Tito Swing, Sujeto Omega. Estoy en ellos. Ah, ok. Y la tiradera tuya es con ellos. Es con ellos. Ya, ok. Ya entendí. Tú ves. Ellos ya no parecemos porque, por ejemplo, me trabajo igual que el de Nuri y el de Alicia, ¿no? Entonces... Entonces, ¿con qué vamos a despedir, Awil? Vamos a despedir con un homenaje a José José, el príncipe. Ya que él no ha dado tanto, ¿por qué no devolverle algo de lo que no ha dejado? Bueno, despedimos con Awil y el escándalo del 3. Esta vez. No te quille. Suena. Sí, cuando suena. Para que te lo roces. DJ TV. Pero con... La tremenda... Awil. Si tú crees que me importa eso que dicen de ti, pero como corazón, ¿quién me puede derivar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que digan los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me has dado. Si acaso voy a amarte más, cuando más se despecie más, cuando más se condenen más. Si se cruzan delante, seré tu amante, y si nunca te aceptan más. Si además te senten si amas, no me importa mi suerte, yo de quererte más. Oh, no. Para todos los DJs. ¿Acaso vas a rendirte por qué me digan de cambio? Ni lo piensas, corazón, no hay en el mundo razón para dejarte de amar. ¿Acaso vas a rendirte por qué me digan de cambio? Ni lo piensas, corazón, no hay en el mundo razón para dejarte de amar. Si acaso voy a amarte más, cuando más se despecie más, cuando más se condenen más. Si se cruzan delante, seré tu amante, y si nunca te aceptan más. Si además te senten si amas, no me importa mi suerte, yo de quererte más. Sabla, Leonel, oye, Ámbar, pa' que te lo mase, pero con... Agüe, la tremenda. Agüe, la tremenda. Más, 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 más. Quiero sentir toda la noche, hacer ese amor como un derroche. Guíbe a tomar mi cuerpo y dame. Dame, dame, dame. Toma, 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 toma. Et dame, dame, dame. Toma, 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 toma. Dem CIA hay! ¡Quití! Mm-mm! Rico, pa' que te lo moces Abue, la tremenda No, tú Tú más Le voy a presentar Los azopones, black and white Oye, Amba